Sí, siguen grandes compañeros. No vengo a pedirte, amores, ya no quiero tu cariño. Si una bestia me la vida, no lo vuelvas a decir. Dios, que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido, para irme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido, que no viera más que a mí. Dios, me ha dado ese capricho, que he venido a verte un río, para hacerte yo en la vida, lo que tú me hiciste a mí. Ya lo veas como el destino, todo cobra y una doblita. Ya lo veas como el cariño, nos arrastra y nos unida. Qué bonita es la venganza, cuando Dios no la concede. Dios sabía que no la mancha, te tenía que hacer perder. Ay, te dejo, me desprecio, yo que tanto te adoraba, porque Dios, cuál es el precio de las leyes del querer. Ya lo veas como el destino, todo cobra y una doblita. Ya lo veas como el cariño, nos arrastra y nos unida. Qué bonita es la venganza, cuando Dios no la concede. Dios sabía que la revancha, te tenía que hacer perder. Ay, te dejo, me desprecio, yo que tanto te adoraba. Pa' que Dios, cuál es el precio de las leyes del querer. Muchas gracias.